Los socialistas calificamos el pasado curso 2012-2013 como el peor curso educativo de las últimas décadas. Y la verdad es que no es que lo calificamos como peor, sino como lo siguiente. La verdad es que estamos llegando ya a unos parámetros francamente inalcanzables en cualquier contexto que pensáramos de una sociedad que se llama democráticamente avanzada. Si hablamos del tema de las infraestructuras escolares, nos encontramos con que Fabra no para de prometer miles de actuaciones en miles de centros y luego cuando visitamos los centros, hablamos con las familias, hablamos con los profesorados, vemos que hay centros que están cayéndose literalmente. Dejan de contar mentiras y respondan de verdad a los problemas que tiene la educación en la comunidad valenciana. Hay un dato muy elocuente. Fabra en el debate de la comunidad prometió 14 centros nuevos. ¿Dónde están? En ningún sitio. Ni siquiera se han licitado.